Música Bien vista Derecha 10, 75 Izquierda 10, con derecha 10, 50 Frenos, aguantar por fuera izquierda 8, buena pasada tarde 50 Frenos, izquierda 9, va a la tarde, aguantar 9, va a la tarde, aguantar Frenos, derecha 10, 25 Frenos, rasante recto y largo, 50 Frenos, izquierda 10, con fe, 25 Vista Frenos, por la izquierda, Fernando Coco Frenos, derecha 10, cortar, ojo no ras Con izquierda 9, contrasante por la izquierda, Fernando En cruce, derecha 8, buena, mal abrir 8, buena, mal abrir Con izquierda 10, 25 Derecha 10, pronto Bien Derecha 10 Bien Y ojo frenos, chitán Izquierda derecha 7 Con izquierda 10, aguantar Con izquierda 10, aguantar Derecha 10, 75 Izquierda 10, aguantar 50 Doble frenos en cruce, abrirse En señal de stop, derecha 8, buena, mal abrir Con fe 25 Derecha 10, pronto Con izquierda 9, larga Aguantar mucho, mucho Frenando al final Con derecha 8, buena, mala Con izquierda 8, buena, ojo no ras 15 Rotonda derecha 9, ciñe Con izquierda 9, larga Con gas, abrir mucho 15 Izquierda 9, muy pronto Aguantar frenando En cruce, derecha 7, ojo no ras Uno mejor 50 Izquierda 10 Con otra izquierda 10 50 Frenos derecha 8, buena, pronto 8, buena, pronto Con izquierda 9, aguantar Con derecha 9, ojo no ras Pasar con fe Con izquierda 10, ojo no ras Y aguantar Con derecha 8, buena, ojo no ras Pasar y aguantar mucho Con izquierda 8, buena, mala Ojo no ras Con derecha 9, 25 Dejante largo por la izquierda Frenando mucho Derecha 8, buena tarde Ojo no ras Nada de aguantar Con izquierda 8, buena Con derecha 10 Abril con derecha 9 Con regante Izquierda 10 Con fe Abril frenando Izquierda 10 Abril frenando Izquierda 9, aguantar Con derecha 8, buena, ojo no ras Con fe, con izquierda 9, con mucha fe, ojo no ras, pasar, 50 Rasante recto, frenos, izquierda 9, ciñe pronto, 9 ciñe pronto Derecha 10, con izquierda 9, mal a pasar y aguantar mucho Con derecha 9, pasar y aguantar, 9 pasar y aguantar Izquierda 9, con rasante, con derecha 10, larga, 10 larga 25, rasante recto, ojo no ras a la derecha, izquierda 9, con derecha 10, ojo no ras 25, rasante recto, con izquierda, con fe, 50, ojo, ojo, frenos derecha, 8 buena, ciñe poco Pasar y aguantar, con izquierda 9, ojo no ras, ojo no ras, con rasante recto, 15, izquierda 10, 50 Frenos derecha 10, con rasante por el centro, recto 15, derecha 10, abrir 25, frenos, rasante recto, frenando derecha 8, ojo no ras Con izquierda 9, larga, aguantar, 9 larga, aguantar Con derecha 8, buena pasar, frenando, cruce, sección a 7 25, rasante recto y largo, 50 Derecha 9, ojo no ras, no ras, con izquierda 9, mala muy pronto Con rasante, con derecha 9, ciñe poco, pasar, 9 ciñe poco, pasar 25, frenos, derecha 8, buena, mala ¡Gracias! ¡Gracias!